A lo largo de febrero y los primeros días de marzo, el Ministerio de Política Territorial ha aprobado los diferentes proyectos presentados por los ayuntamientos de la comarca de Tarazona y el Moncayo al nuevo Fondo Estatal de Inversión Local. Así, Alcalá de Moncayo destinará los 16.648 euros que le corresponden, por su número de habitantes, a la renovación del alumbrado público en la calle Puerta del Lugar y las Callejas. Cerca, en año de Moncayo, el ayuntamiento invertirá 24.756 euros, también en la mejora del alumbrado público, en este caso en las calles Goya, Moncayo, Extramuros y Plaza Iglesia. Mientras, el consistorio del Buste acordó gastar los 9.730 euros del plane en el acondicionamiento del acceso al complejo deportivo. El Ayuntamiento de los Fallos empleará parte del Fondo en Gasto Social, concretamente 3.640 euros. El resto del dinero que le corresponde, 14.522 euros, servirán para la instalación del alumbrado público en la calle Salou. Por su parte, Grisel invertirá los 10.486 euros que recibirá del fondo en la pavimentación de la prolongación de la calle Carral Itago y Letra A. En Litago, la ayuda de 19.891 euros irá íntegramente a las obras de reparación y acondicionamiento de la captación de agua potable. Lituanigo empleará 12.649 euros en la mejora de los pavimentos de un tramo de la Cuesta Fregadera. Malón también destinará en obras el montante de la subvención del Fondo Estatal, exactamente 41.405 euros que permitirán urbanizar y renovar redes de la calle Rejolao. El consistorio de Novaya siempre hará parte del dinero que reciba en gasto social, un total de 19.173 euros. El resto, 76.502, irán a parar al tramo 2 del vial paralelo de la Nacional 121. Mientras, San Martín de la Virgen del Moncayo invertirá sus 31.567 euros en la pavimentación y saneamiento de la calle Mayor. Santa Cruz de Moncayo tiene previsto gastar los 14.595 euros que reciba del Plane en la zona de aparcamiento y aceras del entorno de las piscinas. Torrellas va a destinar 32.865 euros en la mejora y adecuación del alumbrado público en la carretera de los Fallos, Filaturas y Nueva Calle. Con menor importe, 9.406 euros, Trasmoz sustituirá las luminarias del alumbrado por otras de bajo consumo. Los 45.838 euros que reciba Vera de Moncayo del Fondo Estatal irán a parar a la mejora de una red viaria del municipio, concretamente la travesía del Moral. Por último, Pierlas destinará parte del Plan E a gasto social 2.231 euros. El resto del dinero que ingrese, 8.904 euros, permitirán al consistorio acondicionar una finca para escombrera.